El programa cultural La síntesis de las civilizaciones estrenó el 16 de julio en CCTV4. Este es el primer programa del Grupo de Medios de China que se centra en el intercambio y aprendizaje mutuo entre las civilizaciones chinas y extranjeras. Los 12 episodios de 60 minutos de la primera temporada se centran cada uno en un tema comparativo, como el kuching tradicional chino y el piano, la ópera de Beijing y la occidental, la ciudad prohibida y el lubre, el té y el café, y la pintura tradicional china y el óleo. El programa recibe a 34 invitados chinos, como el pianista Lang Lang y el director del Museo Nacional de China, Fan Tian, y a 23 invitados extranjeros para entablar diálogos interculturales. El equipo de producción se desplazó a 14 ciudades de China y viajó a 7 países, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Bélgica y Rusia. Gracias.